¿Qué pedo morenos? ¿Cómo estamos? Hoy, como habrán visto en el título, hoy nos despedimos de Cyberpunk 2077 Y bueno, si bien muchos dirán, esta no es la forma de despedirlo, que el video más culero, me desuscribo, ojalá pierda la América Ok, chinga lo que quieras, ok, pero me estoy despidiendo no con este video, sino con la serie de directos que estoy haciendo Hoy tocó un directo algo largo, o tocó un directo algo largo, no sé a qué horas estaré subiendo este pedo El caso es que yo creo que ya es momento de dejar Cyberpunk, no solamente porque ya no, si bien hay mucho contenido por el cual sacarle mucho, mucho, mucho Y créanme que hay muchos videos de los cuales le podría seguir sacando La verdad es que ya llevo, diría yo, tal vez dos años jugando a más no poder este juego La verdad, ya hay un punto en donde uno se siente aburrido, ¿no? y la chingada y todas esas pendejadas Y bueno, el caso es que, pues, además, este anuncio llega a tiempo porque hace un par de días anunciaron que oficialmente ya no se va a trabajar en Cyberpunk 2077 Pues bueno, debido a que, este, ya se van a concentrar en la secuela, en el proyecto Orion Lo cual es algo que, pues, me tiene bastante contento, ¿no? porque Cyberpunk sin duda alguna entra en mi top 5, top 10 de juegos Y bueno, lo cierto es que, que bueno que se vayan a concentrar en la secuela Y esto significa que, pues, tristemente ya no tendremos contenido nuevo Entonces ya es hora de dejarlo eso y que yo ya, la verdad, no me siento tan motivado de seguir subiéndolo Este, han sumado, este, estas dos razones a que ya deje de subirlo Y ahora, ¿qué chingados voy a subir? se preguntarán ustedes Bueno, el juego que voy a subir va a tener una secuela en septiembre Es un juego post apocalíptico Es un juego que combina ciencia ficción, terror, acción, FPS, realismo Y lo cierto es que a mí, personalmente, me ha encantado, ¿ok? Si bien es un juego que se sale de mi zona de confort porque es un juego ciertamente complicado y algo estresante Lo cual es algo que a mí no me gusta Yo creo que vale la pena jugarlo Y este juego es nada más y nada menos que Stalker, ¿ok? Jugaré absolutamente todos los Stalkers Este, ya jugué Call of Pripyat Ya jugué Shadow of Chernobyl Me falta el último que no me acuerdo cuál es Este, es el tercero que salió No sé si jugaré Stalker Anomaly Yo lo dudo mucho Pero bueno, este, estaremos jugando Stalker Subiendo guías, subiendo consejos Y casi que lo mismo Hasta que salga la secuela oficial Stalker 2 Este, aún tengo problemas para saber cómo voy a grabar y capturar Pero eso lo resolveré con el transcurso de las semanas Y bueno, total que este, pues sí Ya toca, ya toca dejar Cyberpunk para concentrarnos en Stalker Entonces, pues nada, este ha sido el video de hoy Este, es un poco, un poco corto Tal vez muchos dirán algo decepcionante Sin embargo, yo creo que todo llega a su fin Y en este caso, este, Cyberpunk El juego que sin duda hizo los fundamentos y las bases del canal Ya va a tocar despedirlo Entonces, pues nada señores Este, este ha sido el anuncio El adiós oficial de, de Cyberpunk Y el hola definitivo para Stalker Entonces, los que quieran quedarse a ver el contenido Chingón, los que no, pues este No se preocupen Nadie está obligado No los tengo aquí encadenados a ver mis videos Entonces, pues nada señores Un saludo Un abrazo Buenas tardes Noches Mañanas Días Este, la hora que me estén viendo Adiós No